Nos sigan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado cinco aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Bueno, es una posibilidad. Dime el valor. ...para constatar todo lo que está ocurriendo. Creo que hay muchísima información desde las 4 y cuarto, 5 de la madrugada, ahora española. Entonces, lo que tendríamos que hacer es bastar un tecautos para verificar las imágenes, ver de dónde proceden, ver si es cierto que esos bombardeos están siendo todos ocultados. Si los Estados Unidos están atacando las zonas estratégicas, por lo cual yo me daría todavía un poco más de tiempo para multiplicar los canales de procedencia y la autoridad de esas imágenes. Eso es muy importante porque sí, es posible que Ucraniano haya derivado para los rusos, pero no es tanto eso. Se puede quedarse un elemento arqueológico, sino cuál es la fuerza aérea capaz que tiene Rusia de desplegar para invadir el territorio aéreo y, por tanto, dejar desconectar a todo el territorio de Ucraniano. Muchas gracias, Manuel. Bueno, el ataque de Rusia llega hasta las calles...